el día de hoy martes 7 de noviembre acaba de salir el nuevo pase de estrellas de fall guys que se llama festín fabuloso este pase de estrellas nos trae nuevas skins con temática de snacks o comida rápida ya se había filtrado por ahí algún que otro lugar las skins posibles que podrían ser y con eso se confirma yo hasta ahorita no he visto ninguna skin quise hacer la reacción junto con ustedes en un vídeo y también viendo el nuevo pase para ver hasta qué niveles antes de que empecemos quiero decirles que este pase termina el 11 de diciembre así que tenemos como es de costumbre un mes y una semanita bien este pase de estrellas si no me equivoco vendría a ser el pase de estrellas número 6 así número 6 que en este caso se llama festín fabuloso ok pues vamos a ver las skins ok antes de comenzar my friend quiero hacerte un comunicado especial por redoble de tambores por my friends quiero decirles que ya tenemos discord oficial del canal si ya se creó el discord oficial donde estaré comunicando cuando haré directos y porque no charlar un poquito también hay una sección especial donde tú podrás compartir tus mapitas o mapitas que has visto de la comunidad para que así nosotros lo podamos jugar en directo junto a los suscriptores así que no esperes más y ve a ser parte del disco oficial del canal link en la descripción del vídeo bueno entonces ahora vamos a ver las skins que trae donde está acá está como es de costumbre en el primer nivel después primero después de comprar nos dan los tres primeros obsequios el primer obsequio que es pizza especial la parte superior que es un disfraz el otro es la parte inferior pizza especial y nos dan un gesto vamos a ver sorbo refrescante el gesto me gustó esas dos skins de acá no sé bueno una pizza siempre es plana no tendría sentido bueno en el nivel número dos nos dan un estampado si nos dan un estampado en el nivel número tres nos dan o no están en una celebración una pantalla de celebración vamos a verlo ok justamente este este pequeño animación lo vi en el trailer que salieron salió hoy en la página oficial de fall hoy me perdí la casa número cuatro nos dan casco inoxidable y esta vez está de gracioso se ve muy gracioso este este disfraz es una bollita en la cabeza en el nivel número 5 nos dan lo que viene a ser mil elogios en el nivel número 6 nos dan la parte inferior de sandía fresquita en el nivel número 7 nos dan 100 aluviones en el nivel número 8 nos vienen a dar la parte superior de sandía fresquita es como una especie de batido no 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 batido un helado frappe en mi país le dicen esto frappe como le llevan en sus países en el nivel número 9 tenemos una placa identificativa en el nivel número 10 nos dan un apodo nivel número 11 nos dan una carita en el nivel número 12 nos dan un color un interesante por nivel número 13 nos dan un gesto un poco gracioso se llama gallito a está haciendo el gesto de un gallito no ok en el nivel número 11 hoy qué bonito nos dan un gorro de chef este es gracioso y bonito estoy seguro que si me lo voy a poner junto al de la ollita en el nivel número 15 nos dan un estampado son chiles si son chiles y son buenos son chiles también rebanaditas de chile no se ve bonito en mi país esto lo le decimos locoto o rocoto algunos dicen en el nivel número 16 nos dan la parte inferior de palomitas muy parecido al skin de la cajita no en el nivel número 17 nos dan serán aluviones nivel número 18 la parte superior de pelomitas se llama este llama pelomitas a valorarle se llama pelomitas también pelomitas gracioso muy bonito en el nivel número 19 nos dan 1200 elogios en el nivel número 20 nos dan una carita en el nivel 21 nos viene a dar un color en este color interesante es un color clásico no de comida rápida de que vas a comer a un restaurante y el color clásico nivel número 22 nos dan otro gesto el gesto se llama pelete en el nivel número 23 nos dan 1300 elogios en el nivel número 24 nos dan la parte inferior de a mi guacate a mi guacate a mi guacate en el nivel número 25 nos dan 100 aluviones otra vez en el nivel número 26 nos dan la parte superior de a mi guacate quiero hacer acá una pequeña encuesta rápida cómo llamas a esto en tu país en mi país le decimos palta tú eres equipo palta o equipo aguacate déjame saberlo en los comentarios quiero saber cuántos le dicen falta y cuántos le dicen aguacate yo le digo palta nivel número 27 nos dan 1500 elogios nivel número 28 nos dan un estampado alubias el enlatadas nivel número 29 nos dan 100 elogios otra vez nivel número 30 nos dan la parte inferior de un disfraz que se llama botas de plátano se ven chistosas estas botitas nivel número 31 nos dan una carita que se llama oliva nivel número 32 nivel número 32 nos dan otra vez este color el color clásico de comida rápida en el nivel número 33 nos dan la parte inferior del disfraz nachos nivel número 34 tenemos 100 aluviones nivel número 35 nos viene a dar la parte superior de nachos se ve bonito unos machitos nivel número 36 nos vienen a dar doscientos aluviones nivel número 37 de nuestro gesto estoy bonito este elogio este elogio lo vi en el trailer de la temporada me pareció gracioso cuando dos frijolitos hacen el mismo el mismo gesto al mismo tiempo se ve bonito en el nivel número 38 tenemos lo que viene a ser la parte inferior de alubias enlatadas aunque una lata de en el nivel número 39 tenemos 100 elogios pero no 100 aluviones en el nivel número 3 en 40 perdón nos vienen a dar lo que viene a ser un les la parte superior de alubias enlatadas y prácticamente es una latita de en de alubias de frijoles no tienen frijolitos latita de frijoles vaya bonito me gustó esta bonita soy genial la latita se ve muy bonita muy bien entonces el pase es clásicos del nivel 40 a partir de acá vamos a ver cuántos fragmentos de corona hay y hasta qué nivela tenemos que llegar el nivel máximo y en el camino a ver qué skins nos dan nivel 41 hasta el nivel 53 nos vienen a dar 30 fragmentos de corona por cada nivel y nivel 54 nos dan la parte inferior de choco pizza y nivel 55 la parte superior de choco pizza pizza de chocolate alguna vez han comido ustedes una pizza de chocolate la primera vez que yo escucho esto de pizza de chocolate o choco pizza interesante yo nunca nunca he probado una pizza de chocolate la pregunta es existe la pizza de chocolate desde el nivel 56 hasta el nivel 68 tenemos fragmentos de corona cada por cada nivel nivel 69 nos dan la parte inferior de capuchino helado y el nivel 70 nos dan la parte superior de capuchino helado desde el nivel 71 hasta el nivel 83 tenemos fragmentos de corona por cada nivel y en el nivel 84 nos dan la parte inferior de nachos picantes y la pared en el nivel 85 nos dan nachos picantes la parte superior igual solamente cambia el color no un poquito más rojizo el clásico nacho picante desde el nivel 86 hasta el nivel 98 fragmentos de corona por cada nivel y nivel 99 alubias verdes la parte inferior y alubias verdes nivel 100 la parte superior a mí me tiene un código de barras desde el nivel 101 hasta el nivel 113 tenemos fragmentos de corona por cada nivel y nivel 114 tenemos la parte inferior de con mantequilla con mantequilla bueno palomitas con mantequilla en la parte superior nivel 115 desde el nivel 116 hasta el nivel 128 fragmentos de corona por cada nivel y nivel 100 nivel 129 aguacar como aguacarbol aguacarbol déjame leer bien aguacarbol aguacarbol perdón la dislexia no 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 ayuda aguacarbol vaya la parte superior nivel 130 aguacarbol aguacate aguacate un aguacate carbol es un juego de palabras pero no lo entiendo bien si alguien me ayuda por favor en los comentarios los siempre los leo en los comentarios por cierto desde el nivel es me gustó me gustó ese skin la verdad igual me gustó del aguacate desde el nivel 131 hasta el nivel 143 tenemos fragmentos de corona por cada nivel y nivel 144 tenemos pizza de dulces y en el nivel 145 también tenemos pizza de dulces tampoco nunca escuché algo de pizza de dulces o si ah bueno sí 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 he escuchado pizza de dulces claro no está hecho con masa no está hecho con una capa de chocolate abajo sí sí eso sí lo llegué a escuchar pero pizza de chocolate eso nunca lo escuché nivel 146 hasta el nivel 158 tenemos fragmentos de corona por cada nivel y la última skin que es el nivel 159 y 160 o prácticamente nivel 160 viene a ser la alubias picantes se ve bonito por el color rojo con blanco y amarillo con fuego se ve genial me gustó me gusta me gusta me gusta me gusta este último la parte superior y la parte inferior si me gusta está está muy bueno y eso es todo y pues este pase de estrellas también es hasta el nivel 160 así que yo creo que tranquilamente lo llegamos a completar y como el anterior pase lo completamos gracias al doble de experiencia los últimos días las últimas dos semanas no ok vamos a comprarnos el pase de estrellas pase de estrellas desbloquear pase de estrellas instantánea pizza especial ok lo compramos la versión humilde claro nos compramos el pase de estrellas pase de estrellas desbloqueado ok tenemos la parte superior y la parte inferior y este pequeño gesto y pues aquí tenemos la primera skin de este pase de estrellas que se llama pizza especial y su pequeño gesto bueno y dime que te ha parecido este nuevo pase de estrellas festín fabuloso las skins la verdad si están bonitas algún no todas la que más me gustó fue del aguacate y del pequeño frappe del vasito no del vasito frappe aunque en la latita de alubias los enlataditos también están bonitos no ahora que lo pienso si está bonito muchos decían que estaba meh pero yo le doy un un 8 de 10 si están tan buenas las skins no es que no ah por cierto como ya les dije tenemos discord oficial del canal así que en la descripción de este vídeo va a ser el link para que tú puedas unirte y sin más pues me despido mi friend espero que te haya gustado el vídeo puedes darle un like puedes compartirlo con tus amigos y el día de hoy si no me equivoco haremos directo nos vemos adiós y